Defender los elementos más autóctonos de la cultura es el principal desafío en medio de un complejo escenario internacional. Nuestra empresa está llamada y creada a defender la cultura nacional y sobre todo defender aquellas actividades fundamentalmente musicales que sean patrimonio cultural e intangible como es el caso del bolero recientemente aprobado el 5 de diciembre por la UNESCO como patrimonio. Seguir defendiendo la rumba como otro de los elementos del patrimonio y rescatar la música popular cubana que hay una tendencia en la nueva generación de sobre otra línea de ritmo que se está alejando de la fundamental que caracteriza nuestra cultura que es la música popular bailable, la música popular cubana. Otros aspectos centraron los debates como la relación con nuevos actores económicos, la actualización de la técnica y la tecnología e incidir desde la investigación en los procesos artísticos y socioculturales. Boris García Cuartel, Noticias Unidas.